Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz, esto es En Contexto, nuestra cita habitual de los martes a las 19, aquí en Noticias Paraguay. Bueno, hoy tenemos dos temas muy importantes, la propuesta que le presentamos hoy, vamos a hablar, por supuesto, de arma tráfico y también sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay. Pero antes de ir a nuestro programa y de presentarle a nuestros invitados, bueno, quiero comentar lo último que pasó hoy fue un día de furia. El gobierno nacional con prepotencia y sin debate aprobó en el Senado el proyecto de ley de pensiones y jubilaciones. Hubo censura, hubo represión, una innecesaria crispación política y social generada por el propio gobierno. Bueno, aún hay protestas en algunas calles de Asunción y seguramente si hay alguna información que tengamos que dar sobre este punto, van a conocerla a través de Noticias Paraguay. Bueno, arma tráfico. Ustedes seguimos sorprendiéndonos con una operación denominada DACOBO que bajo presión de Estados Unidos y Brasil se llevó a cabo en Paraguay esta operación para desmantelar una red de arma tráfico. Ya no nos sorprende la corrupción en Paraguay, no nos sorprende tampoco el involucramiento de altos funcionarios del Estado, pero en este caso nos sorprendía cómo los miembros de la cúpula militar estaban metidos en un negocio que abastece al crimen organizado de Brasil. Bueno, para hablar sobre este delicado tema, vamos a hablar con gente que sabe. Así que ya le saludo al coronel en situación de retiro, Edgar Duré. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para ti y toda la distinguida teleaudiencia de Telefuturo. José Amarilla, analista. ¿Cómo estás? Analista de seguridad. ¿Cómo estás, José? Hola, Estela. Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de NPI. Bien, quizás muchos no le conocen al coronel Duré. Él estuvo preso cuatro meses por negarse a pasarle la mano al entonces general Braulio Piri, entonces comandante de las fuerzas militares. Fue en septiembre del 2016 y por lo que leí, coronel, era un asunto o diferencias personales. Eso lo llevó a usted a estar preso como cuatro meses, entiendo. Sí, fueron cuatro meses, pero lo de asuntos personales fue prácticamente, podemos decir, entre comillas, porque era ya, se estaba viniendo una debacle institucional, una colusión de autoridades dentro del estamento militar que se estaban adueñando de los cotos de casa, que duele mucho decirlo, pero que existen en el estamento militar. Y no solamente fueron los cuatro meses que estuve en prisión donde trataron instrumentalizando la justicia militar para utilizar como garrote contra los que se oponían a ese sistema. También fui preso 73 días ya en el... Esto sucedió antes del gobierno del señor presidente Horacio Cartes y lo segundo durante el gobierno ya del señor Mario Agdo, que estuve 73 días preso y posteriormente nos pasaron a retiro, o sea, me pasaron a retiro con una comunicación vía WhatsApp porque me había opuesto y lanzando inclusive un desafío a todos los comandantes de fuerzas militares que permitieron que en una unidad militar con la banda de guerra y la tropa formada se vaya un grupo humorístico que no tengo nada en contra de los programas o entretenimiento o lo que sea para la familia paraguaya, pero no en el patio de honor de una unidad militar. Se veía venir esta debacle, esta pobredumbre de los cimientos de la institución armada y una vez más me opuse. Entonces lo mío no es de casualidad o como me quieren tildar mis enemigos que es la pichadura porque el coronel Duret no ha ascendido a general. No. Y después durante el transcurso del programa iremos comentando otras cosas que hemos sacado a relucir prácticamente dentro de la corrupción en las filas militares. Justamente esa era la intención de nuestra invitación, coronel. Justamente hablar de esta situación que data de hace tiempo. Cuando uno ve los archivos desde la época de la dictadura ya vemos a militares involucrados en el narcotráfico, en arma tráfico y otro tipo de delitos. José, ¿podrías ponernos en un cuadro de situación con respecto a la corrupción de nuestro sistema de seguridad? Bueno, formamos parte de un contexto regional. O sea, acá hablamos de muchísimo dinero. Para que tengas una idea o para que la audiencia tenga una idea, solamente la producción de marihuana, que es una producción menor, digamos un negocio menor dentro del tráfico de drogas ilícitas, mueve en el Paraguay dentro de las fronteras alrededor de 900 millones de dólares anuales según nuestros cálculos académicos. Esto es prácticamente el doble de la capacidad de endeudamiento del Estado paraguayo. Las armas encontradas en estos depósitos allanados, primero en la empresa IAS y luego en su contenedor, que dicho sea de paso, no es extraño que en el allanamiento de una empresa de armas se encuentre armas. O sea, no es eso lo raro. Pero así no, el carácter de lo encontrado, que es algo que no se compra en los mostradores, o sea, no es una... este tipo de tráfico no es algo que pasa por las casas de ventas de armas, sino directamente por los mecanismos de corrupción. Y ahí estamos viendo, o sea, solamente de lo que se encontró, 2.000 pistolas en precio final, puesto en Brasil, alrededor de 2.500 dólares por unidad. Hablamos alrededor de 5 millones de dólares solamente en materia de pistolas, armas cortas. Y las armas largas de esta marca, CSA, Chex Small Arms, calibre .223, es un calibre, digamos, de potencia elevada, media para arriba. Estas armas, su precio final en el pago que hacen en negro las organizaciones criminales, es de alrededor de 10.000 dólares por unidad. Y si fueron encontradas 1.000 unidades, estamos hablando de otros 100 millones de dólares. Tengo entendido que son... o sea, totalizan 1.000 fusiles y 2.000 pistolas, lo incautado en estos procedimientos. Estamos hablando... Claro, es una partecita de lo ya negociado. Sí, claro, estamos hablando de unos 200 millones de dólares de valor final de comercialización de este tipo de unidades, probablemente. Mientras tanto, la DIMA Bell le hacía la vida imposible a los tenedores legales de armas. O sea, para registrar un arma, una persona que quiere mantenerse dentro de la ley, tiene que pasar básicamente una ordalía que lleva meses de trámite para la persona común, mientras el tráfico de alto volumen pasaba por debajo de la mesa. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero sumamente alta y medidas que en algunos casos son absurdamente exigentes para la gente de a pie y ridículamente fáciles para las personas que estaban haciendo el tráfico ilegal de alto volumen y con destino en un país que es también históricamente un país que niega su rol en el mecanismo de tráfico. Brasil pareciera siempre apuntar a Paraguay como que Paraguay es el malo de la película. Cuando en realidad estos fusiles y pistolas que llegan al Paraguay iban luego a la frontera, eran adulterados en su... Estoy hablando solamente de lo que se ha reportado hasta el momento. Eran adulterados en sus características. Luego es que se evaporaban en la frontera y se volvían corpóreos en las favelas de Río o en los puntos controlados por el PCC a 5.000 kilómetros de nuestra frontera alrededor de Recife, por ejemplo. O sea, ahí también hay una red que tiene una capacidad de protección y de canalización de este comercio ilícito. A lo largo del programa me gustaría tocarte un poco un modelo que desarrollé a lo largo de un curso relacionado con el tema de la inteligencia de todos los nichos que están relacionados con o que implica tener una red de comercialización ilícita de este tipo. No se trata solamente de militares que se hayan corrompido o de aduaneros que dejen pasar determinadas cosas. La importación de hecho hasta el punto de asunción era legal. A partir de ahí intervenían diversos actores privados y del Estado para conformar luego una cadena de comercialización que pasaba a ser ilegal y terminaba en manos de las organizaciones criminales más poderosas del continente hoy día. Es lógico que en el mundo delincuencial los delincuentes no tengan que respetar la ley ni le deben nada a las instituciones donde están. Bueno, coronel, ¿cómo funciona esto dentro de las Fuerzas Armadas? Porque siempre decimos en Paraguay, somos tan pequeños que nos conocemos entre todos. Y usted seguramente veía cómo se hacía esto, sabía quiénes lo hacían. ¿Cómo funciona esto y cómo es que llega a este nivel de podredumbre institucional? Una institución que sí tenía, entiendo, hasta no hace mucho, un cierto respeto de la ciudadanía como son las Fuerzas Armadas. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Tres de las instituciones de antaño que tenían mejor perfil ante la visibilidad ciudadana eran la Iglesia, la familia y las Fuerzas Armadas. Pero quisiera hacer un poco para contestar, final de tu pregunta, una pequeña introducción. El artículo 173 de la Constitución Nacional le da la misión a las Fuerzas Armadas, que es la de custodiar la integridad territorial y proteger a las autoridades legítimamente constituidas. En ese contexto, Max Weber, un sociólogo, nos habla en su obra La movilidad política o la política de acción, donde en una parte, voy a tratar de pronunciar en alemán, gestat monopolum statis, dice, el monopolio de la violencia política. Al estudiar el Estado, que tiene tres elementos, que son del territorio, la población y la autoridad, el Estado es el único dueño del monopolio de ejercer esa violencia política, a través de quién? De sus Fuerzas Armadas, de las policiales e inclusive de los organismos, esto es de seguridad privada, las empresas de seguridad privada. Pero tiene el monopolio. ¿Qué pasa hoy en día? Al utilizar un poco también lo que expresó aquí el compañero, lo que se refiere al tráfico de armas es algo muy grande, es algo muy grande. Que se inicia en los lugares donde se fabrican esas armas, pasa por un lugar de tránsito y llega finalmente a los mercados. Esos mercados nosotros tenemos que tener en cuenta que no es el mercado final Brasil. Hay muchos entreveros en esta situación del tráfico, porque muchas de las empresas que fabrican las armas no lo pueden vender en el mercado legal, ya sea por restricciones, aduaneras, embargos, o en el caso de, por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania, que no se le puede vender armamento a un país X. Entonces deben buscarle un mecanismo, porque yo no puedo estar produciendo miles o millones de armamentos y dejar en los depósitos que se estén oxidando. Yo tengo que sacar eso al mercado. Y generalmente, un miembro de la Fuerza de Seguridad, en el caso mío como militar, he adquirido un arma cuando era su teniente y 30 años de carrera serví con la misma arma. No es que es un producto que está a la oferta y se vende todos los días. Entonces se tienen que buscar mecanismos para que esa industria sea productiva. Y ahí entran los diversos actores. Nosotros somos un país que dejamos de ser de tránsito de muchas cosas. La permeabilidad de los liderazgos de las instituciones está más que demostrada. Esa permeabilidad que se manifiesta en el Congreso Nacional, que se manifiesta en la justicia, que se manifiesta en los órganos de seguridad, donde los líderes, los líderes que deberían guiar esas instituciones, porque como usted lo ha mencionado, esta institución nació con la patria misma, en la claroscura madrugada del 14 y 15 de mayo. Nació en las batallas de Cerro Porteño, Tacuarí. Nosotros somos herederos de una tradición. Somos herederos del Mariscal López. Y lo que realmente sentimos, el honor de vestir el uniforme, estos actos que sucedieron, nosotros no podemos procesarlo. Nosotros inclusive tenemos todavía una ley, la ley militar, donde se contempla el fusilamiento. La baja de Son Rosa, quitarle afuera las presillas y frente a un pelotón en una plaza pública, deberían ser ejecutados. Porque esto es tradición a la patria. Yo le estoy vendiendo un arma que puede caer en manos de las facciones criminales que operan en este país. Y esa arma que yo he traficado puede matarle a uno de mis ta'ira, uno de mis soldados. Entonces, ¿qué pasa también? La sociedad es la sociedad misma, es la sociedad indolente, es la sociedad materialista donde nosotros en aquella época ingresábamos a las academias militares por vocación. Y hoy se ha perdido eso. Se ha perdido porque justamente la familia también perdió su rol en la sociedad. Entonces, estoy hablando y abarcando un poco todo para llegar a donde la sed, la codicia de la gente. Hoy se puede comprar todo. Se puede comprar la sentencia de un juez. Se puede comprar la conciencia de los uniformados, de esa gente que tiene que resguardarnos a nosotros. Tenemos todos los días, yo no vengo aquí a descubrir la rueda. Todos los días los noticieros no tenemos ni buena noticia buena sobre nuestro país. Sobre algún acto de honor donde nosotros demostremos que sí estamos interesados y que el Estado de Derecho siga persistiendo. Entonces, esto se ha corrompido y a tu pregunta, voy a tomarme dos minutos, se armaron un verdadero sistema. Yo lo he denunciado desde el 2019, el establishment militar. Es como el gran hermano que está allí arriba y pone sus hombres, no importa quiénes sean, van a cambiar. A ellos no les interesa el cambio de liderazgo político porque los presidentes de la República también tienen en su rol de comandante en jefe un liderazgo malentendido donde ellos creen que por ser comandante en jefe por su falta de experiencia y la falta de buenos asesores. Porque el señor presidente Santiago Peña puede ser un gran economista. Yo no estoy a su altura, pero él no me va a poder hablar a mí de temas militares. Hay que rodearse de la gente que sí conoce esto en profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega y es comandante en jefe y están todos los generales allí en cada reunión de comando en jefe, señor presidente, nosotros daremos la vía por usted y por la patria. No hay ninguna novedad, señor presidente. Y él delega ya. Él ya no sabe lo que pasa al terminar esa reunión. Y cada uno se va en su coto de casa personal a armar su estructura para sacar el mejor botín. ¿Usted le conoce al general González, Arturo González? ¿Al general del aire que cayó? ¿Cayó como parte de esa red? El general Arturo González fue un año más antiguo que yo en la academia. Él es de la promoción 1987, yo soy de la promoción 1988. Así es que, harto nos conocemos. ¿Y que cuando lo vio ahí en la televisión, cuando la fiscalía se va y allana su casa, ¿qué sintió? Hoy estaba viendo... Estoy como asesor en el Congreso Nacional con el diputado Guillermo Rodríguez Duret, que es secretario de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. Estábamos mirando el noticiero y yo me sentí ultrajado. No le merezco a la Senat, no le merezco a sus agentes especiales, pero estaba yendo a una unidad militar para ir ahí. Por poco no se le ponían firmes los militares ahí, con su uniforme a esta gente. Yo al menos soy muy orgulloso como militar es lo que soy y no me quito el sombrero frente a nadie porque estoy preparado en todos los ámbitos para enfrentar. Ahora mismo si me llaman a una guerra voy a irme a Rusia. Pero ver ahí que la Senat entra a allanar una unidad militar. Para nosotros lo que vestimos es el uniforme, eso es una violación, es una profanación a un templo. Y estaban ahí en un container los armamentos de esta compañía y fácilmente dicen los comandantes que ellos no saben que está ahí alquilado, pero te pueden meter una bomba nuclear para destruir el país, vos no vas a saber, vos que sos el encargado de cuidar la integridad territorial, la autoridad, la legislatura, la constitución y vos no sabes que hay en tu patio. Aquí es muy fácil delindar responsabilidad y en la vida militar el comandante es el responsable. ¿Quién es el responsable? El presidente de la república, el ministro de defensa, el comandante de fuerzas militares. Ellos tienen que dar la cara y no mandarle al frente a los subordinados porque aquí cayeron los peces chicos, nomás como se dice, no son todos los que están ni están todos los que son. Pero lo que profanaron la institución militar no son los de la Senat, son los propios militares. Y bueno, nosotros hemos dado pie a eso justamente, hemos dado pie porque... No vamos a quedarnos en la forma, coronel. O sea, si se hallan, no, es porque ahí había delincuentes... Totalmente, ese no es mi, claro, no es el enfoque que le quería, pero es tan triste para nosotros y no podemos quedarnos solamente en el discurso. Aquí hay que mandarle a la gente al frente. Deben ir presos y yo no quiero más que se utilice la prisión militar de Viñazcue para refugio de delincuentes VIP. El que comete un delito de acción penal civil debe ir a Tacumbuya. No podemos dar a privilegio porque ahí los ministros se van a traer a recorso de ley secretario o se va a Tereina. Le va a meter ahí su... El tranquilo va a estar, se va a levantar a la hora que quiere, no tiene la misma disciplina de los otros presos y después de... Normalmente, creo que ocho años es para el tema de tráfico de drogas porque le conocía a mucha gente estando preso que se dedicaban que eran narcopiloto, que esto... Cuando está en los organismos de seguridad está muy cerca de todo eso, en la delgada línea roja entre el bien y el mal. Y depende mucho de tu formación y de tu ética no cruzar esa línea. Ahora, José, este esquema que revela esta operación que es una cooperación internacional con Estados Unidos y con Brasil, decías, bueno, Brasil tampoco se hace cargo, diríamos, de sus pecados. ¿Somos un problema para el Mercosur en términos de inseguridad? Repito, es un fenómeno regional. Fíjate lo que tiene Brasil en la... Brasil tiene su principal hipótesis de conflicto históricamente en la zona de la triple frontera con Argentina, por el... digamos, por antecedentes de tensión con la Argentina. Brasil tiene en la zona de la triple frontera el quinto cuerpo de ejército. Tienen nueve capitanías navales sobre el lío Paraná. Tiene tres brigadas aéreas con capacidad de derribo. Los estados de Mato Grosso del Sur y Paraná tienen su policía civil, su policía militar, tienen la... la receita federal, la policía federal, policía rodoviaria federal, la policía ferroviaria federal, la policía civil, las policías municipales que intervienen en orden público, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno hace la suma de todo eso, pasa del número de 200 mil ejecutores de la ley que Brasil tiene concentrados en la zona de la triple frontera. Y con todo eso, uno puede comprar por lo visto, o sea, lo que muestra esto es que uno puede comprar un arma ilícita traída legalmente al Paraguay, introducida ilegalmente al Brasil a 5 mil kilómetros de nuestra frontera. O sea, lo que acá recurrió, 300 kilómetros, lo puedes comprar en Recife, por ejemplo. Entonces, eso revela también que hay una... una red de encubrimiento que implica. Hace poco uno de los canales paraguayos estaba mostrando, creo que fue Canal 9, perdón por mencionar a la competencia en tu programa, pero mencionaba, por ejemplo, que uno de los emprendimientos aparentemente de lavado de dinero de este grupo de tráfico de armas, descubierto ahora, había hecho una denuncia contra una persona que no le quería vender un terreno en Luque para un emprendimiento inmobiliario, le hicieron una denuncia falsa con papeles urdidos en Dimabel sobre tenencia irregular de armas a una persona que terminó presa. ¿Verdad? Entonces, con la complicidad de abogados, fiscales, jueces, el sistema penitenciario, policías y obviamente los militares que urdieron también, o sea, los militares de la EMABEL que también fabricaron estos documentos falsos para que esta persona inocente terminara presa. O sea, dentro de este esquema y es lo que te mencionaba dentro de este pequeño mapa conceptual que fue desarrollado con fines académicos, de ambos lados de la frontera tenemos gente que hace protección política, protección militar, protección policial, jueces, fiscales, abogados, gente que hace el transporte de los bienes ilícitos a través de mulas, buses, camiones, aviones, avionetas, por vía fluvial, etcétera, etcétera. Y del otro lado de la frontera también hay protección política, protección militar, protección judicial, etcétera, etcétera, que permiten que estos bienes valiosos, hablamos de millones de dólares, que son traspasados a través de la frontera, lleguen a sus consumidores finales en puntos muy alejados de donde estas mercancías han sido recibidas. ¿Queremos investigar en serio esto? Bueno, también tenemos que investigar a los jueces, fiscales, etcétera, etcétera, que del otro lado de la frontera, es decir, desde el territorio brasileño permiten este tránsito y este tráfico. De hecho, la Policía Federal arrestó hoy a un funcionario de la Fiscalía de San Pablo, un funcionario, una filial fiscal de San Pablo que estaba vinculado con una empresa que hacía de frontis, de fachada para la importación de, o sea, una de las empresas tiene el nombre Tactical, no sé exactamente qué importaba, o sea, tenía como apellido Tactical, tiene un nombre que no recuerdo ahora y tal cosa, Tactical. A través de esto aparentemente se estaba haciendo el cobro y recuperación de dinero que era para el pago de armas y para el pago de drogas ilícitas distribuidas en los morros de Río de Janeiro, en las favelas de San Pablo, etcétera, etcétera. Porque aquí lo importante es la traza del dinero y fíjate que no estamos hablando de pequeñas sumas, quiero corregir la suma inicial que dije, no eran 150, son 15 millones de dólares aproximadamente de precio final de lo que se incautó últimamente. Que dicho sea el paso, esperemos que no desaparezca, que no se pierda, que no se evapore porque estas armas son bienes sumamente valiosos y esperemos que la custodia fiscal efectivamente permita que estas mercancías sean encontradas de aquí a un año o dos años cuando los judicios estén siendo finiquitados respecto a este caso en particular. Sí, porque del depósito del Poder Judicial desaparecen cosas en Paraguay. De los depósitos fiscales desaparecen muchísimas cosas, entre ellas cargas de cocaína, armas incautadas, etcétera, etcétera, bienes valiosos, cheques de obsolesidad, automóviles, este, bueno, entonces, ojalá esto no desaparezca porque tiene un valor comercial sumamente alto. Bueno, dicho esto, entonces, si queremos hacer en serio la investigación y tumbar todos los nodos vinculados con este tráfico, tenemos que también terminar o cerrar la traza del dinero ilícito en las casas comerciales, los bancos legales, las casas de cambio, etcétera, que de hecho tienen una intervención activa en esto. O sea, el mercado financiero formal también en algún momento termina recibiendo y legalizando fondos que provienen del comercio ilícito. Bien, yo tengo que hacer una breve pausa, pero hoy me pasaron un dato muy importante y seguramente que ustedes que conocen más el área me pueden decir. Me dijeron que en Paraguay los civiles, armas civiles apenas se venden dos mil, dos mil legalmente hablando, porque el paraguayo no se arma como en otros países, o sea, el civil paraguayo no es de comprar armas, me dijeron. Entonces, aquí también hay que poner la mira en las casas comerciales que importan las importadoras de armas, porque en realidad importar armas para civiles no es negocio en Paraguay. Entonces, ese también es otro punto que vamos a analizar y por supuesto en el otro bloque, un poco ya lo adelantaba José, pero vamos a hablar también con el coronel y con José. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo dejamos de ser el centro de arma tráfico de la región? ¿Cómo no permitir más que el señor de las armas, esta vez Doricio, mañana puede ser otro, que no use más Paraguay como su oficina central? A la vuelta de la pausa. Bien, volvemos aquí con En Contexto, estamos con nuestros invitados, el coronel en situación de retiro Edgar Duré, José Amarilla, analista en materia de seguridad. Y decíamos, José, cuando hablabas un poco de esta trama perfecta de cómo funcionan estas redes, sea arma tráfico, sea narcotráfico o cualquier tipo de tráfico, ¿verdad? Este caso, decías, tiene todos los condimentos que se requiere para que funcione como una red. ¿Puedes citarnos eso? Sí, lo que te decía es que este caso es un caso arquetípico, o sea, es un caso que rara vez completa todas las piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Y en este caso encontramos, primero, el principio de que el crimen organizado transnacional rara vez, por no decir nunca, nunca prospera o rara vez prospera sin la protección de agentes del Estado. Y acá tenemos involucrados agentes del Estado que están vinculados con el control militar de los bienes que son característicos estratégicos, característicamente estratégicos de los países, el Registro Nacional de Armas, por ejemplo, tenemos agentes policiales actuando al servicio de los intereses de los grupos, como en el caso de la denuncia falsa de Luque, tenemos fiscales que dejan pasar por alto o que no ven o que no se enteran, jueces que dictan sentencias convenientes, sistemas carcelarios que albergan a redes que hacen de cómplices o de nexos o de agentes comerciales de este tipo de negocios, tenemos gente que hace transporte de las mercancías porque, te repito, un rifle como estos de fabricación checa de alto poder de características de dimensiones considerables, no es que lo escondes en la billetera y lo llevas a San Pablo, no. No entra en un doble fondo una valija de mano. y no es que lo llevas de a uno también, quiere decir que también hay gente que hace transporte, gente que del otro lado hace la vista gorda, que cobra, que recibe coimas, que tiene protección política, que tiene protección fiscal, judicial, etcétera, y todos ellos en su conjunto, tanto con lo que hacen el comercio legal como aquellos que reciben la plata por debajo de la mesa y los que dejan pasar la mercancía y reciben plata a cambio, en algún momento inyectan ese dinero en los circuitos comerciales y financieros habituales, legales, porque la plata de alguna forma tiene que volver para el pago de esas mercancías. O sea, toda esta red que va desde agentes aduaneros compras fingidas, protección de nuevo, militar, fiscal, policial, judicial, etcétera, 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 aduanera y redes de transporte tienen su punto de fusión en donde está el dinero, donde va a parar el dinero finalmente de alguna forma o de otra. Es decir, si queremos realmente desgranar todos los nodos de estas redes comerciales, bueno, tenemos que seguir la huella del dinero y luego, bueno, no importa quién caiga, tener la posibilidad de desbaratar realmente la red de comercialización de este tipo. ahora, evidentemente que este hombre considerado el señor de las armas, el argentino Diricio, tiene mucho poder porque finalmente, evidentemente que este allanamiento, este operativo, se filtra solamente para él porque no se filtra, no le salvan al general, no le salvan a los otros militares ni a los otros funcionarios de las Fuerzas Armadas, es decir, que tiene tanto dinero que al único al que le filtra este operativo y que logra huir gracias a esa información es Diricio, ¿verdad, Coronel? Exactamente y como él habló de un caso modelo a estudiar, yo veo una sola falencia porque podríamos haber echado más peces a la red. Creo que la Policía Federal no estoy haciendo un juicio de valor, se apuró un poco en informar a la empresa Checa que le estaban investigando porque veían que estaban enviando demasiadas armas hacia acá y dónde iba eso, entonces la empresa fue alertada y este señor el Diricio viajó a hablar allá en la empresa y llevó un montón de documentación donde demostraban donde se colocaban las armas y cosas por el estilo, entonces es como que ya tuvo una alerta temprana pero como tan impunemente podían estar traficando ellos no pararon ahí porque también el premio era grande continuaron traficando impunemente hasta que no sé si usted sabe que el problema fue que se estaban limando los números de serie de las armas pero adentro en el tubo cañón también va el número de serie y como ya el negocio salía también limamos acá tiramos ya hay que vender rápido porque está viniendo el dinero y una arma fue que cayó y fue la punta del ovillo entonces también adelantándome a lo que estamos no me gusta a mí ser un médico diagnosticador porque cuando estudiamos en el instituto alto estudio de estrategia con toda la elite de los tin tan paraguayos hablamos siempre de que para conocer y tomar medidas primero estudiamos el contexto internacional el regional y una realidad nacional y de eso unido a nuestro potencial nacional fundamenta los pilares del desarrollo y seguridad que es lo que necesita un estado para crecer yo ya me adelanto un poco y digo no todo está perdido pero no porque el estado paraguayo sea muy fuerte o nuestras autoridades sean muy probas no está perdido porque el paraguayo mencionaste hace rato algo no es un hombre que le gusta andar armado no tiene esa cultura yo soy un hombre del interior hasta ahora me desenvuelvo en el interior del país y la gente no anda armada porque no es una cultura eso entonces porque yo creo que subsite no caemos todavía en la definición de estado fallido porque nosotros viendo solamente 10 variables porque le puedes llamar a estado fallido a un estado cumplimos todito no tenemos ya la protección de las autoridades no tenemos el monopolio de la fuerza de la violencia política no tenemos educación de salud no tenemos acceso a la salud y a la educación para toda la población no tenemos acceso a los servicios básicos la justicia no cumple su rol entre unas cuantas variables son muchas más pero entramos encajonamos perfectamente en lo que nos lo llamo un estado canalla que es diferente que son los que atentan contra la seguridad sino un estado fallido que no está pudiendo cumplir su objetivo pero ¿por qué hay aún esperanzas? porque el pueblo porque el pueblo resiste el pueblo paraguayo es un pueblo obediente el pueblo paraguayo es un pueblo que cree y le da crédito a sus autoridades o cree estaríamos en un estado anárquico que finalmente en el concepto político y filosófico de la anarquía no está mal porque es la destrucción y el caos total y ahí nace un nuevo mundo que es lo que proponen ciertos pensadores pero yo no quiero caer en eso porque habría que destruir todo y van a sobrevivir prácticamente a los más fuertes y crear un nuevo estado entonces esa posibilidad ese cheque todavía que no ha el estado la gente no está interpretando y está mal usando el crédito que tenemos en nuestro pueblo ¿Vos confiás coronel que este gobierno el presidente de Santiago Peña comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación tiene la capacidad de sacar este tumor de la corrupción por ejemplo en las Fuerzas Armadas porque estamos hablando de arma de tráfico en Fuerzas Armadas Cero capacidad ¿Eh? Cero capacidad y hago una apuesta quiero que me inviten a un programa dentro de si termina su periodo presidencial usted no cree que él vaya a terminar su periodo presidencial no, no, no quiero adelantarme porque yo soy un paraguayo institucionalista y quiero que le vaya bien por nuestro país por nuestro país pero si una vez que termine su periodo presidencial yo mediante dentro de 5 años quisiera venir a un programa otra vez y vamos a estar con las mismas falencias porque el sistema de elección de los hombres nos sirve porque la cuna de nuestros líderes que es la Academia Militar no está pudiendo sacar ese producto al mercado no está pudiendo quitar porque está todo corrompido el sistema desde arriba entonces no esa voluntad no tengo quisiera yo decir porque yo quiero que los jóvenes vayan y sirvan a las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas él sostiene un país tiene que tener para ser un país serio tenemos que tener Fuerzas Armadas pero no esta clase de gente que decide de los esquinos de sus cámaras usted sabe que esta gente que hoy está procesada conformaban una junta ética la junta de los generales que se pegaban el tupé de tener su carpeta ya el que era de su ahijado de turno y de esparramar por el suelo o tirar en la hoguera la foja de cientos de oficiales que merecían estar en ese lugar y esa es la gran la junta de generales que se reúne con el señor comandante en jefe cada jueves para mí es una parodia una pereta de mal gusto y no tengo ninguna esperanza sin temor a equivocarme que Santiago Peña no lo va a lograr José Amarilla ¿tenes esa visión también? No yo discrebo en algunas cosas creo que cuando hablamos de corrupción hablamos de una transgresión de la norma ¿verdad? y yo creo que todavía que hay corrupción que no hay un estado de corrupción generalizada que sería los casos en los cuales la corrupción es la norma misma se perdió la norma creo que hay todavía militares que son confiables hay personas que tienen grado de honor y compromiso nacional creo también que por ejemplo en el caso de la policía no tenemos un caso de corrupción generalizada porque si fuera así tendríamos 30 mil bandidos en la calle y eso no es así de hecho conozco más el tema policial que el tema militar y te puedo decir que hay menos del uno y medio por ciento del personal militar hoy del personal policial hoy denunciado por casos de corrupción por ejemplo entonces de los 29 mil tenés menos de 300 personas bueno pero no todo se denuncia es cierto supongamos que hay una desviación estadística que duplique eso sigue siendo un indicador bajo en general en cuanto al tema de armas en particular también discrepo un poco con la visión esta de que Paraguay no sea un mercado interesante para empresas que importan y venden armas nosotros tenemos en el país un millón de armas registradas eso implica más o menos un arma de fuego por cada seis habitantes no es un promedio bajo este pero uno anda cambiando armas como de camisa no no de hecho mira yo soy tirador deportivo hace 22 años fui campeón nacional de tiro práctico cuatro veces este conozco digamos el 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 mercado de las armas desde el ámbito deportivo y desde el ámbito cultural también o sea mis padres eran gente que creció en el Chaco y otros lugares donde la gente sigue andarmada este entonces estamos dentro del promedio sudamericano dentro no muy por debajo de de países que tienen mayor tradición como Argentina o como este Perú Colombia etcétera donde el el uso de las armas es más extendido pero en términos relativos estamos más o menos ahí ¿verdad? yo no creo que las armas de contrabando y eso creo que lo dije al principio también o por lo menos esta serie de armas de contrabando que hemos visto te quiero comentar que es lo que lo que más vimos en por lo menos dentro de lo que es más llamativo lo que vimos es fusiles Chex Mal Arms o sea CZA la versión que vi más repetida es una versión VZ58 Tactical que es un tipo de arma es un rifle calibre 223 es decir es un calibre de alta perforación de alta performance barriles o sea tuvo cañón de 16 pulgadas y procedencia checa de fábricas reales que tiene supervisión de la OTAN perdón de la de la de la organización del tratado del Atlántico Norte y que cumplen ciertos estándares también o sea acá también hay una cierta responsabilidad europea que tenemos que ver que hasta que grado llega es cierto aquí este fue el nodo de de llegada de estas armas pero convengamos lo siguiente, Brasil es un subcontinente, Brasil tiene fronteras con todos los países de Sudamérica, excepto con dos, con Chile y con Ecuador si las armas, o sea si sigue existiendo esta demanda de armas de estas características técnicamente se llaman fusiles de asalto asalto en este caso no tiene que ver con el delito, con el delito del crimen de asaltar, sino con el uso de combate de armas ligeras y portátiles de alto poder si el mercado sigue existiendo, el mercado me refiero a primer comando capital, al comando vermelho, a la Nacara y toda una ristra de por lo menos 50 organizaciones criminales que hay en Brasil y que trafican drogas ilícitas y que mueven miles de millones de dólares por año, que tienen la capacidad incluso, hubo casos en que se detectó el intento de compra de aviones de caza rusos en la década de 1990 por parte de los cárteles, en este caso los cárteles colombianos, Pablo Escobar y compañía, por el poder existivo que tienen entonces mientras esa demanda exista las armas a lo mejor no pasan por Paraguay, pero van a pasar por Bolivia van a pasar por Colombia, van a pasar por Perú, van a pasar por Argentina o directamente van a llegar a los puertos brasileños, como ha ocurrido en muchos casos también. Pero convengamos que es un negocio que no nos debe interesar que pase por Bolivia, que pase por Argentina, que pase por Brasil pero justamente lo que estamos analizando es el compromiso institucional con estas redes. Sin dudas, sin dudas yo no digo que esté bien que pase por Paraguay, lo que digo nomás es que en realidad están alimentando un mercado que está en Brasil y que va a seguir estando y descreo profundamente de la medida del presidente Santiago Peña de prohibir la importación de armas al Paraguay eso lo único que va a hacer es crecer el mercado negro, la demanda del mercado negro los traficantes reales se frotan las manos y saltan de alegría cuando hay prohibiciones absolutas, no importa de qué sea porque eso va a multiplicar hasta el cielo sus ganancias lo que antes costaba mil dólares va a pasar a costar diez mil, así esa es la proporción que hay Bien, llegamos al final de este bloque donde hablamos del tema arma tráfico las consecuencias institucionales para nuestro país yo te agradezco muchísimo Coronel Dure por esta visita Muchísimas gracias y si me permitís treinta segundos digo como decía un poco de misticismo Jesús mi reino no es este mundo y yo mi ejército no es de este momento hay miles de policías y militares de los manos de abajo todavía que se están formando ahora y tienen otro pensamiento y ese es otro factor de que hay todavía esperanza en nuestro país José Amarilla muchísimas gracias Gracias a vos Estela, siempre un gusto Bien, a la vuelta de la pausa les invito a hablar de derechos humanos el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay va a estar con nosotros Miriam González Bien, y volvemos aquí en contexto ya en este último bloque de nuestro programa de la fecha y queremos poner en contexto la situación de los derechos humanos en Paraguay es una tradición que en diciembre la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presente su informe sobre los derechos humanos aquí en nuestro país y ya está con nosotros Miriam González ella es miembro del Centro de Documentación y Estudios en Representación de CODEUPI Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches Estela y muchas gracias por concedernos este espacio para compartir con la ciudadanía que nos está viendo nuestro informe de derechos humanos este ya es el número 25, 27, 28 años que hacemos anualmente un informe diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el Paraguay el primer informe completo que hicimos amplio se hizo en el año 1996 y logramos una treintena a veces 40 organizaciones a veces 30 logramos hacer una colaboración y poder abarcar todos los temas más importantes que hacen a los derechos humanos y a la vigencia del Estado de Derecho aquí en nuestro país ¿podrías decirnos Miriam del 96 hasta acá bueno por supuesto vivimos una dictadura los derechos humanos era un tema obligado de análisis de diálogo de lucha caída la dictadura durante y por supuesto caída la dictadura pero si tuvieses que hacer una especie de línea del tiempo siguen siendo los mismos derechos vulnerados ¿ha cambiado algo? ¿hemos crecido en derechos en Paraguay? Sí a mí me gusta en primer lugar como poner las cosas positivas o sea y cuando hacemos esta comparación con estos 35 años de régimen militar que tuvimos hay una cosa fundamental que es la cuestión de las libertades fundamentales o sea hoy vos podés reunirte como ciudadana como ciudadana podés protestar podés ejercer tus derechos a pesar que lo que pasó hoy esta tarde medio mes está en en colisión con lo que digo pero en términos generales el primer gran avance que tuvimos aquí en el Paraguay tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía con poder lograr gozar de esas libertades fundamentales que no teníamos en dictadura ¿sí? ese es para mí un importante avance lo otro tiene que ver con que a partir de la caída de la dictadura tenemos un proceso muy interesante y era de muchos avances sobre todo en los primeros 5 o 10 años esos avances se traslucían o se reflejaban en por ejemplo una nueva constitución nacional que es de primera en términos del contenido después podemos hablar del cumplimiento todo un marco legal que se modificó o que se crearon nuevas leyes para en primer lugar poner la igualdad y la no discriminación ¿qué significa esto? ninguna persona tiene por qué ser discriminada y no solo eso el Estado tiene que garantizar que esa persona goce de una vida sin discriminación eso por un lado lo segundo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres fíjate que antes teníamos las mujeres una serie de desigualdades jurídicas con respecto a los varones y el tercer punto tiene que ver con el crecimiento gracias a esas libertades fundamentales de un ejercicio activo de ciudadanía democrática entonces para mí esos son los tres elementos centrales que hoy diría que estos tres elementos están como siempre en una confrontación parece que vamos a retroceder volvemos a estar así es como que estamos en un tira y afloje por tener gobiernos que ahí viene la parte negativa de las cosas quiere gobernar para una minoría muchas veces decimos el Estado está ausente en realidad no está ausente está ausente para algunos sectores de la población y está muy presente para los sectores privilegiados los sectores económicos los sectores de poder político y ahora que estaba escuchando lo que hablabas antes otro poder que antes estaba entre bambalinas y hoy tiene cara que es todo lo que tiene que ver con las mafias entonces para eso el Estado y los gobiernos responden responden con bajos impuestos responden con hacer la vista gorda con leyes con normas con mandatos con subvenciones y por el otro lado hay toda una parte de la población importante que está teniendo una baja en su calidad de vida con respecto a los últimos 30 años por eso que muchas veces duele escuchar que dice con estrógeno estábamos mejor no estábamos mejor la diferencia está que hoy lo que vemos esas libertades que gozábamos esa ciudadanía que ejercíamos en las calles formando gremios formando organizaciones hoy eso sentimos a veces que tambaleamos un poco y eso unida a una gran desigualdad social y económica Paraguay es uno de los países cuya brecha de desigualdad es muy amplia en el mundo capaz que seamos los uno de los países más desiguales del mundo después de de Brasil y de otros países sí entonces esa es un poco como la cara por un lado yo nunca diría que estamos peor que en dictadura como lo dice mucha gente pero sin embargo aquel avance aquella linealidad que tuvimos en los avances hacia la democracia en los primeros 10 o 15 años hoy eso se tambalea y se ve en cada en cada acción política en cada acción del gobierno claro porque quizás también en dictadura el derecho que más se reclama son las libertades públicas la libertad de expresión y ya en democracia son otros derechos ya son más sociales y los derechos económicos sobre todo los derechos sociales económicos y medioambientales ahí es donde el estado está aplazado o sea está aplazado ¿por qué? porque en realidad en vez de tener un crecimiento y los números además los números siempre traen trampas ¿verdad? hoy día nosotros somos un país con una calificación de renta media lo que significaría que estamos mejor pero cuando desnudamos ese PIB ¿verdad? ese PIB que tenemos vemos que algunos están mucho mejor que otros y otros están empeorando esa es un poco también la trampa de los números entonces eso se refleja en muchas en muchos indicadores que hacen a que nuestra vida hoy se vaya deteriorando nuestra calidad de vida se vaya deteriorando con mucho más quizá rapidez que hace 10 o 15 años atrás entonces eso sería como en el marco de lo que nosotros ofrecemos como informe ¿no? el informe de este año ¿podrías resumirnos en algunos puntos cuáles son los puntos más importantes en ese informe ¿qué dice hoy? si uno tiene que ojear ese libro bastante voluminoso ayer estuvo en la presentación justamente pero si tuvieras que enumerar Miriam ¿cuáles son esos derechos conculcados? ¿hacia dónde tenemos que apuntar? ¿podrías enumerarnos? sí yo creo que hay una serie de indicadores que hablan de la de la de la falta de cumplimiento del Estado en su rol de este asignar derechos humanos pero garantizarlos también a veces dicen ¿qué son los derechos humanos? los derechos humanos son todos aquellos derechos básicos que necesitamos todas las personas del mundo para vivir una vida digna básica pero digna con todo lo que eso significa ¿verdad? tener acceso a educación acceso a empleo a una vivienda a un medio ambiente saludable a salud ¿verdad? y esos son los indicadores que hoy reflejan este deterioro que estamos teniendo en el Paraguay ¿sí? por ejemplo un deterioro importante en el en el en hoy ¿verdad? tiene que ver ya te he dicho de que hace 30 años atrás sabíamos que nosotros somos un país que tiene este varias no quiero entrar mucho en el en el tema esto pero todo lo que tiene que ver con las mafias con el narcotráfico sabíamos que habían ampones capomafiosos pero estaban lejos hoy están aquí y muchos de sus sicarios están matando en Asunción o en las ciudades cercanas esa es una gran diferencia y es una gran diferencia ¿por qué? porque estos señores de la mafia lo que hicieron en los 90 eso trajo probablemente también este nuevo tiempo es que buscaron aliados políticos con poder en el congreso o en otros lugares entonces tienen un poder entre bambalinas pero hoy no tanto o sea tenemos una serie de situaciones que nos muestran que hoy eso hace tambalear la institucionalidad de la república eso por un lado por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con las desigualdades económicas uno de cada cinco personas hoy está en condiciones de pobreza ¿sí? ¿cómo una puede comparar con antes y antes decíamos a Estela que la gente en general era el Boriahur Huatapora tenía para comer tenía una tierra para cultivar vos pasabas apenas la frontera de la capital y tenías huertas tenías maíz tenías una serie de cosas una vaca hoy esa agricultura familiar está cada vez más empobrecida y cada vez más desapareciendo ¿por qué? porque hoy día el 2% de la población es dueña del 85% de las tierras ¿sí? esa es una primera brecha importante ¿qué significa eso? que la gente que su familia sus padres madres abuelos cultivaban la tierra producían alimentos hoy ya no tienen donde hacerlo ¿y dónde están esas tierras? están en el 80% de cultivo de soja somos creo que somos proporcionalmente en términos de tierra somos el primer país mayor productor de soja proporcionalmente a la cantidad de tierra ¿verdad? ¿por qué eso? muchas veces los empresarios te dicen pero eso es lo que mete dinero mete dólares es lo que demanda el mundo sí pero además que es lo que exportamos ¿verdad? ahora ¿qué es lo que produce la soja aparte de dólares para los empresarios? uno que para dedicarte a la soja vos tenés que tener dinero tenés que invertir porque es totalmente mecanizado no genera fuentes de empleo como podría generar la producción agrícola familiar ¿verdad? y todo lo que tiene que ver uso extensivo del suelo agrotóxico agroquímicos como quieran llamarlo en pocas manos 80% de las tierras cultivadas del Paraguay soja ¿a dónde va? a la gente que tiene capital a la gente que puede producir una agricultura a gran escala esa es una primera cosa la segunda tiene que ver con la desigualdad en el acceso a las oportunidades y ahí hablamos por ejemplo de la educación hoy día las familias estela tienen que recurrir a las escuelas privadas porque las escuelas públicas o ya no tienen lugares o son tan malas que la gente se endeuda para pagar una educación privada a veces ni siquiera es mejor pero es comparado con la educación pública es mejor eso es desigualdad de oportunidades ¿por qué? porque son niños y niñas que no van a tener acceso después a una mejor formación o sea tenemos creo que son de cada 10 niños y niñas que ingresan al sistema educativo formal creo que son cuatro que terminan el bachillerato y cuántos pueden y cuántas pueden ingresar a la universidad eso tiene que ver con una desigualdad de acceso a las oportunidades o sea todo niño y toda niña debería poder ser garantizado a pesar que sí hasta la educación escolar básica es gratuita dice pero tiene estos problemas no hay lugares no hay buena formación la calidad de la educación bajó tremendamente por eso también la gente busca no llevarle a la la otra cuestión y bueno ¿qué resulta con eso? en que las personas no están preparadas para acceder a buenos empleos y ahí viene una tercera desigualdad la posibilidad o sea la gente que está bien formada la gente que puede acceder a una mejor formación técnica es la que puede ocupar cargos o empleos que tengan una cobertura de los beneficios sociales los demás están en donde están en el 70% de la población trabajadora que es o autónoma o está en la economía informal ¿qué significa eso? no tiene servicios de seguridad médica ni social y cuando sea mayor no va a tener jubilación eso tiene que ver con esta brecha de desigualdad económica después tenemos toda una sería un yo no sé si es una política de exterminio o es o es que los pueblos indígenas no existen para los gobernantes hoy día tenemos esto en los últimos meses murieron cinco mujeres en proceso de parto mujeres indígenas y ¿sabes por qué Estela? porque o no tenían una ambulancia que las trasladara de sus comunidades al hospital o sencillamente morían en el camino eso no puede pasar en el siglo XXI son los pueblos indígenas son los más los más olvidados estamos haciendo ahora un trabajo por eso puedo decir que veo de cerca no puede ser que no tengan acceso al agua en el Chaco la gente sencillamente no accede al agua no accede a salud o sea hay gente que te dice no nos vamos al hospital porque mejor no morimos acá porque no no tienen luego forma de llegar no hay ambulancias los caminos están feos o sea una serie de cosas además hay que agregar Miriam también que los indígenas están sufriendo como nunca la expulsión de sus tierras de sus tierras ancestrales algo que no había sucedido en mucho tiempo o sea hubo como cuando recuperamos la democracia y cuando se hace la nueva constitución se reconoce los derechos de los pueblos indígenas y sin embargo hoy se está dando una expulsión de sus propias tierras justamente como consecuencia del agronegocio exacto hay estudios que son cuyos números son calamitosos o sea gente que alquila empresarios que le alquilan a los indígenas las tierras para soja efectivamente es así y otros que sencillamente se los traslada de sus comunidades de sus tierras ancestrales a comunidades urbanas sin ningún servicio y quedan o si además no tienen empleo o sea ¿por qué? porque para ellos la vida les daba la tierra y al no tener todo ese entorno ese medio ambiente en el cual se desarrollaba su cultura vienen a la ciudad no tienen por supuesto empleo no tienen alimento depende de la caridad por supuesto no tienen acceso ni a educación ni a salud es vergonzosa para mí una de las cosas más vergonzosas que tiene el Paraguay es que tengamos a esos pueblos indígenas en la situación en la que están y más porque son apenas el 1.5 o 2% la población es muy fácil por eso son 150 mil personas y entonces yo pienso a veces que hay una política de exterminio no les interesa eso para mí es una de las grandes desigualdades pero estas son vergonzosas para el país después todo lo que tiene que ver con las zonas rurales también zonas rurales abandonadas hoy fui a la colación de una sobrina en el colegio técnico nacional ese colegio forma gente técnica pero hay uno en todo el país debería existir uno por distrito si quisiéramos tener acceso por lo menos 17 y algo pero digo nomás o sea hay cosas que son fáciles de hacer pero no se quiere ¿por qué? porque la mentalidad de quienes gobiernan es que la gente tiene que arreglárselas y ahí es donde el estado incumple todo mandato nacional e internacional porque los estados se crearon justamente para garantizar que todas las personas de un país tengan un piso de bienestar social hay el estado para eso están los estados y los gobiernos que administran ese estado no cumplen ¿por qué? porque les deja les da igual yo siento esa esa es el el gran el gran problema que tenemos hoy claro que podemos gritar y zapatear y hacer ejercer nuestros derechos en las calles pero con limitaciones pero muchas veces tampoco siquiera hay tiempo o sea yo cuando pienso en el transporte público por ejemplo vamos a hablar de ese tema de los otros derechos que plantea este informe anual de la coordinadora de derechos humanos del Paraguay vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos para seguir hablando con Miriam González bien volvemos aquí ya nuestra última parte del programa estamos con Miriam González hablando de los derechos humanos en Paraguay bueno hablemos de mujeres violencia derechos participación sé que es tu pasión sí sí qué dice el informe sobre la situación de las mujeres el informe tiene varios capítulos que abordan diferentes temas que tienen que ver con las mujeres y la igualdad las niñas adolescentes y la igualdad de género entonces podemos partir de ahí para ya que estamos haciendo como un análisis de los contenidos de este informe hay una primera cuestión que es preocupante ya viene siendo preocupante pero hoy cada vez más que tiene que ver con el desconocimiento sobre todo en el Congreso de los legisladores con respecto a lo que significa la perspectiva de género ya metieron ya tienen un proyecto que prohíbe la perspectiva de género en las escuelas en los colegios ¿por qué eso es peligroso? en primer lugar porque desconocen todo lo que es el marco legal del Paraguay y los compromisos internacionales porque para entender de la situación de mujeres niñas y adolescentes y diversidades también no hay otra forma de no entender mirando de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad de género y es sencillamente ver si hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades tienen las mismas igualdades tienen el mismo acceso a diferentes situaciones ¿sí? eso es mirar con perspectiva de género y por supuesto darle la vuelta cuando puedes decir en qué somos desiguales las mujeres cuando hablamos de igualdad de género y una de las primeras cosas tiene que ver con el rol que todavía nos asigna esta sociedad tradicional en donde las responsabilidades familiares y de cuidado están mayoritariamente en las mujeres ¿sí? vos le tenés que cuidar a tus hijos a tus padres a tus madres y si hay una tía por ahí también eso es lo que nos asigna la sociedad tradicional ¿por qué eso? obviamente el afecto cuidar a tus hijos cuidar a tu madre a tu padre es parte de tu relación de afecto ahora ¿por qué nosotras hablamos que es una desigualdad? el tema de las responsabilidades familiares no compartidas y todo lo que es el trabajo de cuidado porque eso impide a las mujeres a poder formarse a poder acceder a empleos de calidad ¿por qué? porque tiene que destinar una cantidad importante de su tiempo a ese trabajo doméstico y de cuidado esa es una primera cuestión la segunda tiene que ver con su autonomía física si nosotros este año estamos cerrando creo que en 45 feminicidios otra vez y el feminicidio es el eslabón el último eslabón de una cadena de opresión y de violencia donde las mujeres son las principales víctimas eso es mirar desde la perspectiva de género o sea preguntarse por qué muchas veces me dicen pero los hombres hay más asesinatos de hombres sí proporcionalmente sí probablemente pero ¿quiénes matan a los hombres? otros hombres ¿y en qué contexto? en contexto de peleas de competencia ¿cuándo mueren las mujeres en manos de los hombres? en marcos de relación desigual dentro de la pareja dentro de la familia en Paraguay es el mayor porcentaje creo que 78% de los feminicidios ocurren en el marco de una relación de pareja pasada presente matrimonio novio lo que fuera eso es mirar con perspectiva de género o sea y preguntarse por qué tantas niñas son abusadas al día en el Paraguay son 10 abusos sexuales por día en el Paraguay eso es mirar con perspectiva de género preguntarse por qué las niñas adolescentes están en una situación de vulneración total de su autonomía física ¿por qué no conmueven esos datos? es una pregunta que yo muchas veces me hago no conmueve yo creo que porque hay una idea una naturalización de que las niñas y las mujeres somos objeto y propiedad de los varones esa es una primera cuestión y eso también es mirar con perspectiva de género cuando decimos eso porque es cierto que hay niños varones abusados también pero el 85% de los abusos sexuales son a niñas y adolescentes ¿sí? y de los 30 mil o 32 mil casos de violencia familiar denunciados ante el ministerio público el 83 85% las víctimas son mujeres entonces ahí hay que escarbar por qué tanta violencia hacia niñas niños y también personas que tienen esto que nosotros llamamos las diversidades que asumen roles que para la sociedad son femeninos roles femeninos porque hay una desigualdad porque los hombres uno creen que son dueñas de las mujeres son dueñas de su familia son los patriarcas si queremos hablar con otro concepto el famoso patriarcado son los que mandan son los que son los jefes en la familia en el ámbito del trabajo en el ámbito de la política o sea fíjate esta violencia política que hoy están sufriendo las mujeres legisladoras hoy día tiene que ver con que los hombres no les perdonan que estén ocupando un lugar que tradicionalmente era masculino y que las mujeres hoy le están dando guerra para acceder también a esos espacios de poder y de decisión eso es hablar de perspectiva de género la perspectiva de género se tiene que dar sobre todo desde los gobiernos las políticas públicas con perspectiva de género yo sé que nos queda poquísimo tiempo nos queda un minuto y elito más Miriam ¿cómo le ves a este gobierno en cuanto a eso a la lucha por la igualdad de la mujer desde las políticas públicas? y le veo flojo como en los últimos años le veo flojo porque uno acompaña algunas medidas que justamente atentan contra esa posibilidad de que las mujeres vivan y las niñas vivan en igualdad ¿por qué te digo eso? porque permite que se modifique un plan nacional de la niñez y de la adolescencia y pasen como un colador la palabra género porque eso molesta a sectores conservadores a sectores que que en el fondo lo que tienen es una perversidad en términos de mirar a la mujer como un objeto y las niñas ¿verdad? como personas que tienen que estar siempre sometidas a ese varón a ese patriarca a ese jefe Miriam te agradezco muchísimo tu participación y bueno de esta manera hablamos sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay ese informe que lanzó la CODUPI muchísimas gracias y bueno por supuesto nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes bueno un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina